Más de 14.000 plantas de marihuana fueron destruidas por policías del estado en el municipio de Agualulco de Mercado, donde localizaron un sembradío cuando realizaban un recorrido de vigilancia como parte de las acciones para combatir la producción y comercialización de drogas en Jalisco. Los oficiales de la Secretaría de Seguridad del Estado iban pie tierra por el predio denominado Las Pilas, en las inmediaciones del poblado Tiro Patria, cuando encontraron la superficie de terreno sembrada con el vegetal verde. La misma medía aproximadamente 3.600 metros cuadrados y en ella se contabilizaron 14.400 plantas de la droga, con una altura promedio de un metro.